Una cosa que nos dicen las 24 horas del día, los 7 días de la semana, como fanáticos de la NBA, es que apreciemos la grandeza. Donde más veo esto es en las redes sociales. Ahora bien, esta frase en teoría es fantástica, pero cuando se trata de gente que aprecia la grandeza, es una calle de sentido único. En cuanto a muchos de los llamados fanáticos de la NBA, cuando dicen apreciar la grandeza, solo se aplica a la NBA moderna. Y un jugador, por supuesto, que recibe mucha atención de los fanáticos actuales de la NBA, es Larry Bird. Y si miras sus mejores momentos, miras su juego, míralo, simplemente como jugador de baloncesto. Realmente no encaja como un gran talento recién. Quiero decir, tipos como el Dr. J. Dominic Wilkins, grandes baladores en los años 80, encajan mejor en cómo debería verse un gran jugador de la NBA y cómo debería jugar. Y a pesar de que Bird venció a ambos muchachos en los playoffs, superándolos en numerosas ocasiones, Larry Bird, según la prueba de la vista, no recibe tanto crédito como se merece. Al mirar a los fanáticos de hoy, lo que dicen sobre Bird es que es demasiado lento, no puede saltar, lanza lento y no puede jugar a la defensiva. Ahora, incluso en los años 80, hace casi 40 años, la gente decía exactamente lo mismo sobre Bird en su mejor momento. Las habilidades de Larry Bird literalmente están diseñadas para la NBA moderna. Y lo que estamos presenciando actualmente en Nikola Jokic es una versión más lenta y, francamente, más gorda de Larry Bird. Quiero decir, cuando concluya este año, Jokic podría tener dos campeonatos y tres disputados en cuatro temporadas. Quiero decir, eso es dominio total por parte de un tipo que ni siquiera es uno de los 100 mejores atletas en la era actual. Y observar el juego general de Jokic, sus pases, sus jugadas, sus anotaciones y su eficiencia, aunque no es un gran atleta, desacredita numerosas narrativas utilizadas contra Larry Bird. Algo que escucho todo el tiempo es que los jugadores actuales son más grandes, más rápidos y más fuertes. Ahora el propio Jokic justo este año ha desacreditado esa narrativa. Contra los Lakers, en tres partidos jugando contra Anthony Davis, un atleta de élite, envergadura increíble, rapidez lateral, 29 puntos, 12 rebotes, 9 asistencias y un 58% de tiros. Si estuvieras jugando NBA 2K cuando construyó al defensor perfecto, Anthony Davis es el tipo que construiría. Pero incluso AD, siendo AD, todavía se avergüenza de Jokic, que no es ni la mitad del atleta que era Larry Bird en su fiesta de graduación. Y hablando en general, cuando se trata de baloncesto, este juego desde el primer día se ha centrado en la habilidad. Sí, ser atlético es importante para algunos jugadores, pero al final del día, la habilidad determina qué tan bueno eres y dónde se ubica entre los mejores jugadores. Quiero decir, algunos como Derrick Jones Jr., un fanático del atletismo que tira molinos de viento o hace volcadas, o sea, incluso Derrick Jones Jr., tuvo que reinventarse como un verdadero jugador de baloncesto. Porque si no lo hubiese hecho, sería como Terrence Ferguson, un gran deportista con poca o ninguna habilidad. Y LeBron, allá por 2017, habló exactamente sobre este mismo tema, diciendo que hay jugadores actuales en la NBA que, cito, no saben jugar baloncesto. ¿Me estás diciendo que hay jugadores que juegan en la NBA que no… jugadores profesionales que no conocen su rol? Voy a dar un paso más. Hay muchos jugadores en la NBA que no saben jugar baloncesto. No lo saben, y en la NBA no saben jugar baloncesto. Pero ellos pueden jugar baloncesto. Yo sé jugar baloncesto. Hay tipos de alto nivel que ganan millones. Cuando se trata del grupo actual de jugadores de la NBA, ¿quién estará en la próxima era? Es posible que haya hablado de ello en numerosas ocasiones. Los jugadores de esta era son grandes atletas, pero en términos de habilidades fundamentales, les falta mucho. Ahora, ¿a qué culpas por eso? Tal vez faltar a la universidad, el juego de la escuela secundaria, es una broma. Hay muchas cosas a las que puedes culpar por la falta de desarrollo de los jugadores estadounidenses. Pero incluso los muchachos de esta era que son entrenadores ven exactamente lo mismo que muchos de nosotros vemos. Grandes atletas, no grandes habilidades. Y mirando retrospectivamente a Jokic, este año está en su novena temporada en la NBA, que casualmente fue el último año de Larry Bird en su mejor momento en 1988. Y eso es algo con Bird que es bastante triste. El mejor momento de este chico se vio truncado después de solo 9 temporadas. Y en términos de longevidad, no la tiene en lo más mínimo. Y cuando se trata de longevidad, quiero decir, lo he dicho mil veces, ESPN, Twitter, Instagram están obsesionados con la longevidad. Y la estadística que vi en ESPN es una estadística típica de ESPN, que muestra que LeBron James tiene más puntos totales que Larry Bird y Magic combinados. Ahora la intención de ESPN para esta estadística era resaltar a LeBron James e impulsarlo. Cuando veo esta estadística, miro a Larry Bird, un tipo que jugó 9 años sano. Y en comparación con LeBron James, que jugó 21. Y pienso, ¿cómo alguien como Bird logró 3 campeonatos, 3 MVP? Solo uno menos que LeBron por encima de esas categorías en casi la mitad del tiempo. Y a pesar de que Larry Bird tiene menos de 22 mil puntos en su carrera, ocupa el puesto 44 en esa lista de todos los tiempos. En toda la NBA, los fanáticos jóvenes y viejos consideran a este tipo como uno de los 10 mejores jugadores en la historia de la NBA. Y la razón por la que encuentro eso tan especial es por mirar a otras leyendas de la NBA que están consideradas entre los 10 mejores jugadores de todos los tiempos. Tienes a LeBron James, de más de 21 años, Karim y Kobe, que jugaron 20, Duncan y Shaq, de 19, y luego Hakim, de 18 temporadas. De hecho, Bird en una década ganó 3 campeonatos, 3 MVP. Eso es bastante notable. Y si quieres hablar de picos ofensivos para aleros pequeños o simplemente jugadores en general, el juego completo de Bird fue algo especial. La puntuación, los pases, la eficiencia, el tiempo decisivo y el impacto en la victoria. Larry Bird marcó todas esas casillas. Y mirando los números, de 85 a 88, este tipo, 28,1 puntos, casi 10 rebotes, casi 7 asistencias, en 51,41 y 90 divisiones. Y como dije antes, el mejor momento de Larry Bird se vio truncado con solo 31 años. Como durante 1988, a los 31 años promedió 29,9 puntos, el más alto de su carrera hasta ese momento. Y aún mirando a Prime Bird, esos 4 años en promedio hicieron 2.5 triples por juego. Ahora, por supuesto, en comparación con los jugadores de hoy en día, los equipos de hoy en día, ese número es notoriamente bajo. Pero al observar la puntuación de Bird cuando llegó a la NBA, muchos olvidan que fue un powerball, una máquina de doble doble durante mucho, mucho tiempo. Y muchos de sus puntos llegaron en el aro de la pintura, en postes y tiros en suspensión de media distancia. Para los jugadores de hoy, el juego de media distancia, el juego intermedio, es prácticamente inexistente en un brazo perdido. Y una vez que pasas esa primera línea de defensa que se extiende más allá de los 3, quiero decir, ese juego de rango medio se vuelve muy valioso. Y mirando la era de Bird, tipos como Karin, Mark Ethan, Moses Malone, entre otros, esos tipos en la pintura ayudaron a Larry Bird. Y mientras lo hacían, sus grandes en aquel entonces no tenían la regla de los 3 segundos. Quiero decir, esa regla por sí sola cambió la NBA para siempre. Quiero decir, escuchemos a Luka Doncic, un actual jugador de la NBA, citar esta regla por la que anotar en la NBA es mucho más fácil que en épocas pasadas. Y que el baloncesto europeo. Dijiste que anotar 30 en la NBA era… Espera. Dijiste que anotar 30 en la NBA era mucho más fácil que anotar en Europa. Pero cuando dije que mucha gente no estaba de acuerdo conmigo fue hace 2 o 3 años. Creo que ahora están empezando a leer más y más. Siempre digo que es por las reglas. Los 3 segundos en la pintura, la diferencia es enorme. No creo que la gente se dé cuenta de lo enorme que es eso. Quiero decir, si Larry Bird a principios de los 80 era un caminante de 24 y 10 versus los Biggs en la pintura que podían acampar allí, ¿qué haría en esta era con una pintura abierta que tiene una regla de los 3 segundos? Y una vez más, mirando hacia atrás en esa estúpida estadística de ESPN, ese tipo de estadísticas extravagantes, estadísticas de longevidad sin sentido, las redes sociales se las comen todos los días de la semana. Y como dije antes, Larry Bird, cuando se trata de puntajes de todos los tiempos, actualmente ocupa el puesto 44. Y para finales de la década de 2030, Giannis lo superará. Dame lo superará. Bill, BJ, Anthony Davis e incluso Kylie Irving. Cuando termine esta década, Larry Bird estará entre los 50 primeros en puntuación. Y a pesar de eso, seguirá siendo uno de los 10 mejores jugadores de todos los tiempos. Como he dicho en numerosos videos, cuando se trata de pico versus longevidad, el pico de un jugador es mucho más preciso para juzgar qué tan buenos fueron y qué tan efectivos fueron como superestrellas de la NBA. La longevidad de alguien es, hasta cierto punto, una buena imagen de él, pero no es la mejor manera de evaluar a un jugador y juzgar su carrera. Así que ahí está el final del video. Como siempre, gracias a todos por mirar. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos la próxima vez.